Hombre, es un honor que me distingan con un tipo de entrevista de esta naturaleza porque eso me eleva, me encumbra y sobre todo me tiene vigente. ¿Cómo ha sentido el cariño de la gente que se ha mostrado bien, bien apoyadora con usted a lo largo del tiempo? Monterrey es una ciudad a la cual me quería yo venir a radicar desde la época en que la señora Lila tenía aquí la arena, porque era obligado con triple A, domingo arena coliseo de Monterrey, lunes Nuevo Laredo en la plaza de Toros Longoria y de ahí nos íbamos a Aguascalientes, a Zacatecas, a diferentes partes y eso más que ayudarme Monterrey me enseñó a ser ahorrativo. Mi lunch me lo compraba de 8, 10 pesos y pues claro que me daban un poquito más y me dio oportunidad de ahorrar. Es más, me ofrecían una casa para venta. Además de estar en eventos de lucha libre, he visto que últimamente ha estado presentando eventos magno musicales. ¿Cómo se siente? Exactamente, Armin Van Buren, Vive Latino, con los hackers de concurso mundial, que fue un verdadero éxito hace dos años, un año y medio. Un verdadero éxito con esos muchachos, en el momento en que hacían Vive Latino y en el momento en que en la Ciudad de México ponían el evento de los Beatles, en ese momento se llevó a cabo el concurso mundial de hackers y arrebató la voluntad de jóvenes de 18 a 25, 30 años, no más, un costo de mil y fracción de pesos la entrada con duración de casi 4, 5 horas y nadie se salía de ese evento. Yo he visto que, no solamente eso, sino he hecho 7 películas, sigo grabando comerciales, me piden demos para chocolateras, a la Ford Motor Company le grabé, que será, unos 2 años sus autos, cuando salió el Focus, entonces, pues me ha servido mucho de escaparate la lucha libre, porque gracias a eso me conocen en voz y además soy locutor, cuando me piden, soy locutora de radio y televisión y eso me ha servido a la larga para contrataciones. Señor Armando Gaitán, después de muchos años de no pisar la arena México, ¿no la extraña? No, definitivamente, porque le di a ese joven hijo de Angulo, me dijeron que lo entrenara, año y medio le estuve permitiendo subir 2, 3 luchas, le dije a Paco Alonso, Paco, pues es que me pagan muy bien en el exterior, si quieres mejorarme, porque pues ya, no, dice yo quiero que ese muchacho se mejore, y le dejé, bueno, se le dejó todas las funciones, si hay manera, pues te hablaré por teléfono, es día que no le hablo por teléfono, ni a Paco, ni a la empresa mundial de lucha libre, en realidad, pues decir que no la necesito, pues sería mentir, pero no pagan igual que Mérida, Oaxaca, Nuevo Laredo, Monterrey, mismo todo, están más elevados los pagos de garantía para un anunciador que la misma Ciudad de México. Y ahora, ¿cuál es el presente de Armando Muchacrema Gaitán en el mundo de la lucha libre? Ah, definitivamente, llegar a ser nuevamente spots de lucha libre, elevar por el Facebook la presentación de las glorias de la lucha libre, recuerden que hay glorias, hay estelaristas, preliminaristas, hay ídolos, hay leyendas, hay maestros, hay clásicos, hay que conceptuar a qué nivel va uno a entrevistar, porque, aunque los luchadores no lo reconozcan, hay un escalafón ascendente, y eso deben de ir conociendo en qué nivel se encuentran. Vamos a poner Último Guerrero y Atlantis, son ídolos, pero son ídolos de la empresa, son ídolos nacionales, y tal vez internacionales, pero no tienen ese arrastre muchas veces que tiene un luchador en campaña. Y un luchador en campaña, donde quiera se presenta, donde quiera dice que sí, hay veces hay que ser considerado con el promotor para que a uno lo contraten. Pero sabe uno que después, la segunda ocasión, le dan a uno un poquito más de garantía. Y hablando de eso, usted es un talento ya consagrado, súper reconocido y súper consolidado. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones que se quieran dedicar a este negocio? Yo creo que hay muchos anunciadores que pueden surgir. Miren, se separó la lucha libre del Vox con José Zulaiman, en el momento en que yo coordinaba a 15 anunciadores. En la Ciudad de México teníamos funciones los 15 anunciadores. Entonces, estaba en la subcomisión de lucha, Enrique Llanes, Felipe Jamlí, Dorel Dixon, Sujicito, Ray Mendoza, los cinco grandes, y a mí me dijeron, pues no anuncies, vente acá como comisionado. Y logré acercarme a ellos, convivía con ellos, íbamos a comer, pero la gente me veía y me decía, no, voy bien a anunciar en mucha crema, no, es que ya soy comisionado, nunca me convino a ser autoridad en la lucha libre, porque la gente nunca me aceptó como no ser anunciador. Pues, un placer haber tenido esta oportunidad, este privilegio de tener esta breve, pero muy sustanciosa entrevista con usted, señor. Un saludo para todos los fans de MDA Lucha Libre, que le quiera, un mensaje que les quiera dar a los fans de la MDA Lucha Libre. Amigos de la MDA Lucha Libre, recuerden que toda victoria que no se prosigue es una derrota en potencia. Hay todavía mucho para ustedes, y ustedes sabrán elevar como ejecutivos la calidad, el profesionalismo y sobre todo la empresa que es un gigante a despertar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Reportando para Juntos de Juntos de Radio, Ramasalinas. Gracias. Gracias.